Como médico y después de haber leído el actual proyecto de reforma a la salud, quiero expresar algunas opiniones al respecto. Pero voy a empezar por decir que el actual sistema de salud que hemos construido durante 30 años, que ha tenido múltiples reformas, que ha tenido errores, pero que se han venido corrigiendo muchos de ellos, hoy permite tener una cobertura del 100% de la población, casi. Hoy podemos decir que pasamos de cada 10 a 10 de 10 los pacientes que hoy en día cuentan con un aseguramiento que hoy garantizan el tratamiento para pacientes con cáncer, con sida, con enfermedades de alto costo y con el gasto mínimo de cada uno de nosotros por la salud en Colombia. Esto es una fortaleza que hemos construido los colombianos durante tantos años. ¿Que hay que reformar el sistema? Por supuesto que hay que reformarlo. Hay que fortalecerlos, sí, hay que llegar a esos sitios más lejanos, hay que mejorar la atención primaria, la prevención y la promoción en la salud que tienen en este proyecto de ley que están concebidos allí, que me parecen importantes, que hay que mejorar las condiciones de los médicos, de las enfermeras, las condiciones laborales, garantía y estabilidad a los trabajadores de la salud, que estoy de acuerdo, pero hay un error graso acá y un retroceso que nos va a costar y nos puede costar muchísimo a los colombianos. Y es dejar en manos del Estado 100% los recursos, la administración de los recursos de la salud. Y en manos del Estado me refiero en manos de los alcaldes, en manos de los gobernadores, en manos de personas que tienen el poder político con la capacidad de comprar a los representantes ante estos consejos, a los representantes que finalmente tomarán las decisiones, que podrán elegir y poner en unos puestos de bolsillo a esas personas que van a contratar los medicamentos que le van a entregar a usted, que van a decidir con quién van a contratar, que van a decidir cuándo le van a pagar. Y yo creo que devolvernos 30 años, retroceder y dejar el 100% de los recursos de la salud en manos de políticos, porque esta es la verdad, en manos de los políticos vamos a dejar los recursos de la salud. Creo que es un gran error que va a cometer Colombia. Yo creo que tendremos que seguir hablando, que tendremos que seguir discutiendo esto durante lo que viene. Creo que hay un error, es una ley estatudaria, no es una ley ordinaria. Por lo tanto, creo que hay un vicio inicial en la presentación de este proyecto de que tendría que iniciar por la comisión primera y no por la séptima. Bueno, yo creo que, debo comentar por decir que estoy aterrado, porque nos habían anunciado la reforma de la salud. Yo la llamaba la reforma fantasma porque nadie la conocía. Ya no la mostraron y no puedo decir que me la haya acabado de leer y estudiar, porque tiene 18 capítulos y más de 152 artículos. Por lo tanto, eso demanda mucho tiempo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de leer los puntos para mí más importantes y veo que hay una gran improvisación. Se está desconociendo lo que se aprendió con la ley 100, que hace 20 años, desafortunadamente, se nos murió Juan Luis Rondoño. Y yo creo que todo lo que se ha aprendido con estos 30 años de ley 100 se va a tirar a la caneta. Yo a veces siento que nos están obligando a tirarnos al vacío sin paracaídas. Este cambio que proponen ellos, a mí me parece que es muy alto de tecnicismo. Yo creo que hay, no lo digo yo, están diciendo todos los gremios esparzados, todos los EPS están obviamente prendiendo alarmas. Todos los ministros y ministros nos tocó enviar un derecho a petición para que nos informaran cómo habían hecho la aumentada reforma. No lo han contestado. Yo lo que veo es que estamos a puertas de tirar por la horda un sistema que si no es el mejor, creo que no hay ningún sistema mejor. Es bastante bueno lo que tenemos en Colombia para sentirnos orgullosos. Y yo no sé de dónde han sacado tantas historias y tantos datos, que voy a decirlo, mentirosos. No se nos olvide que tanto la ministra como el presidente anunciaron con bombos y pastillos las deudas de 50 billones. Ya los dos días fueron a corregir, que no eran 50, sino que eran 20. Y así estamos viendo una cantidad de datos que son completamente ajenos a la realidad, por no decir mentirosos. Y yo creo que una reforma no se puede hacer basada en mentiras, en presiones de ideología. Porque el sistema de salud de Colombia ha sido realmente muy bueno, con fallas, sí, y precisamente habrá que corregir las fallas. Pero es más lo bueno que el malo. Eso es lo que entendemos. Y yo creo que eso, la salud, como se sabe y se dice, es un derecho fundamental, importantísimo. Y yo no me imagino, pues, un gobernador, un alcalde, salud no conoce de gran cosa, determinando cómo se destruyen los recursos. Yo lo que percibo de la reforma, es una gran improvisación. Nosotros nos mandamos mucha improvisación y desconocimiento de escuchar a los que saben un poco más de los que hicieron la reforma. Hace unos días escuché yo a representantes de los lugares de compensar y de Sanitas y de la nueva EPS reclamándole al Ministerio de Salud por qué no los habían tenido en cuenta. Y si se supone que un sistema de salud irá alrededor de lo más importante que es el paciente y los pacientes no fueron tenidos en cuenta porque lo dirigieron públicamente a la Procuraduría. Los usuarios de compensar Sanitas protestaban de que se cansaron de pedir a ellos que se escucharan y no los escucharon. Entonces me pregunto solamente cuál es el interés de destruir todo lo que se hizo. El cuento que van a construir sobre lo construido es otra falacia. Si uno mira la redacción de esto, las EPS, como que la ministra dice que no se van a acabar, sí se van a acabar. Por supuesto hay que leer y se da cuenta que en dos años ya no vamos a tener EPS. ¿Cómo va a ser la tensión de las urgencias? ¿Cómo va a ser que uno se tiene que empadronar? Cuando leí que se tenía uno que empadronar, me reposeguí en 2000 años que si le tocó a San José de María y le empadronarse por allá en Belén, en Chico, por Dios, en un sitio donde ya todo se hace electrónicamente nos toca irnos a empadronar a un campo. Y después de ese empadronamiento, pues ahí está a saber que uno tiene que moverse a otra ciudad o sea de vacaciones en otro sitio y algo le pasa. ¿Cómo se va a coordinar eso? ¿Quién lo va a tener? Hablan de una historia clínica única. ¿Cuánto se demora en tener una historia clínica única que sería fantástico, pero yo no veo que eso pueda ser en dos, ni siquiera en cinco años, lo que vale. Es el otro tema que me deja muy preocupado. Esto es como fantasioso. ¿De dónde van a sacar todo el dinero que se requiere para volver esto realidad? Realmente, pues yo repito, yo estaba con temor. Ahora no solamente estoy con temor, sino estoy a cerrado en galipatías de cosas, una cocha de retazos que tratan de limitar lo que hacen en España, que lo que hacen en Cuba. Ya nos anunció la vicepresidenta que los mejores médicos son los cubanos y que debemos seguir el ejemplo cubano. Yo digo, pero yo soy como en contra de todo la evidencia científica y la experiencia que se ha adquirido. Entonces, no sé, yo estoy realmente muy, pero muy preocupado y a veces siento que la sociedad colombiana toda, independiente de las ideologías que tengamos cada uno de nosotros, está como dormida, como que creen que esto no es serio o que no es verdad lo que está pasando y ojalá en el Congreso se iluminen las metas de los legisladores y paren esta defesio. Y si no es el Congreso, entonces ojalá la Corte Constitucional, porque hay varias cosas que vayan con la inconstitucionalidad de la reforma. Así que, pues, yo sí en este momento hago un llamado para que todos nos unamos y podamos levantar una voz y decir, ojo, así no es. Si reforma, sí, hay que reformar algunas cosas, pero no así. No así.